Hola, feliz navidad, próspero año, te deseas Airely. Espero que sigas mis redes sociales, recuerda que soy experta en belleza, maquilladora profesional, te doy clases de automaquillaje, te hago faciales, manicure, pedicure, postura de pestañas, he tintado de cejas y mucho más. Eso es referente a la belleza. También recuerda que soy chef profesional, chef privado en tu casa, voy y cocino para ti, tus amigos o evento. También te doy clases culinarias, de lo que quiera, aparte de mi cocina de autor. También recuerda que soy diseñadora de joyas y accesorios. Por citas previas, todo domicilio, estoy mucho más, más ventas de producto. Podrás ver mi perfil en Instagram, arroba zaire.ly, YouTube Zairely, Facebook, las delicias de la chef Zairely. Empieza a contratar. ¡Feliz Navidad y próspero 2019! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!